Work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. Muy buenos días Nos encontramos en las oficinas del Consulado General de la República Dominicana Y estamos esperando aquí hoy A una visita muy especial Que viene desde la República Dominicana Una mujer inspiradora Una mujer que ha motivado a muchas mujeres en nuestro país Y en todos los Estados Unidos Para que luchen por sus sueños Es una mujer que cuando llega a un lugar Todos tienen que voltearse a mirarla Porque tiene un talento y un dominio en todas las miradas Y todos miran hacia ella Vamos a recibir, estamos esperando Ya está tomando el ascensor Vas a llegar, por ahí viene Mía Cepeda Acompañada de su amiga Y también asistente ahí Ahí viene también Alba Aquino Así que buenas tardes, buenos días ¿Cómo está Mía? Yo súper bien, a ver Hola Me dicen que son dos Sí, porque aquí no Dos besos Sí, son dos besos Porque aquí no como que no economizamos eso Lo que gastamos A ver, tú eres el famoso Kilimpi o Kilimbo Porque estoy confundida ¿Por qué tú que te confundes? Es Kilimpi Ah, es Kilimpi Ni siquiera es ni una ni el otro Kilimpi Buenos días Kilimpi Buenos días a todas las personas que están viendo este material Que me lo tengo que llevar también para Santo Domingo Claro que sí Eso ya lo veremos en el programa La belleza es mía La belleza es mía Que también es de todos señores Mi pregunta también aquí La belleza va a ser de todas las personas que viven en Montreal Sobre todo los latinos Que se van a dar el lujo de tener todas las cosas que anunciamos en La belleza es mía Aquí estoy llegando al Consulado General de la República Dominicana En esta espectacular ciudad Y vamos a entrar a ver lo que hay No, yo te quiero hacer una pregunta antes de entrar Sí, me gustaría porque Oye, voy a aprovechar porque para mí es un placer como dominicano Poder tenerte en persona, conocerte y transmitir Y que por primera vez en tu programa Vean a Kilimpi directamente desde Montreal A ver Kilimpi Yo quiero saber Antes de tú preguntarme a mí Yo te voy a preguntar a ti Tú eres locutor, cantante, actor Eres presentador de televisión ¿O qué? Bueno mía Gracias a Dios hemos tenido muchas oportunidades Sí, trabajamos radio acá Trabajamos ¿Todólogo? Un poquito Y tratamos de darle ¿Todo dominicano? Tú sabes que sí Entonces yo quiero saber Yo quiero saber ¿Cuál es el motivo de que ustedes estén aquí? Déjame No, don A ver Motivo sencillo Y simple Vacaciones Lo que pasa es que yo estuve de cumpleaños la semana pasada Y me regalé esta avenida a Canadá Que es uno de los países que más me encanta Montreal Una de las ciudades más culturales que tiene el mundo No solamente América sino el mundo La gente de Canadá me fascina El trato La vida El clima en esta temporada Que está súper rico Aunque hoy está un poquito frío Pero en realidad está súper rico en esta temporada Y obviamente me he dado a la tarea De cada vez que visito un país Visitar lo que es la sede de la República Dominicana En cada país Pues mira mía Para mí es un placer Entonces vamos a pasar al interior del consulado General de la República Vamos a ver que me tienen preparado Chicos que le dicen don Juan Que es súper amable Súper simpático Tuve la oportunidad y la dicha De que él me envió por mí al aeropuerto Me sentí como toda una diplomática Así que para don Juan Un besote que a día lo voy a conocer Ok vamos a pasar Entonces lo dejamos Vamos a ver que le tienen a mí aguardado En el consulado general de la República Adelante Mi amor es amiga No no una amiga mami ¿Cuál es tu función aquí en el consulado? Asistente consular Asistente consular ¿Y qué tal? ¿Qué tiempo tienes aquí en Montero? Real de 2004 Ah ok Señora para que vean Yo pensaba que toda la canadiense Cuando te había salido de cristal Dominicana Así me gusta Mira yo quiero hacer una pregunta Pilar ¿Cómo tú te sientes al tener una belleza así Una mujer inspiradora? ¿Te conocía? Claro que sí Claro que sí Este famoso En los medios Me gusta Me gusta Como dijo una por ahí Quien no sabe que Quien no sabe quién es mi asespedal No es dominicana Ok no pero vamos a seguir por la sede A ver si nos puede mostrar un poco Lo que es Pasa por allá Y vamos a llevar Sí para que le muestre a mía Todo lo que es la sede del consulado general Don Juan De ti me han hablado mucho Voy a colocar la cartera ahí Porque pesa De ti me han hablado mucho Y estaba loquita por conocerte Y gracias por enviar por nosotros Al aeropuerto Por hacernos sentir tan queridos Y tan bien llegados A esta hermosa ciudad de Montero Y necesito saber ¿Cuál es tu función aquí? Bueno nosotros estamos trabajando Aquí Dándole el soporte Y sirviéndole Porque somos servidores públicos Para todos los dominicanos Ah que bien No importa partido político No importa Somos servidores públicos Y estamos para servirle Por eso le estamos sirviendo a todos Y a todos los que vengan Ay muchas gracias Yo me he sentido señores Privilegiada, honrada, mimada Por lo que es La representación dominicana Aquí en este país Porque si me han hecho sentir Una persona muy importante Hablando de personas importantes ¿Dónde está la cónsul? ¿Dónde está la embajadora? Bueno la señora cónsul Yo te expliqué Me explícate por teléfono Por teléfono Que está haciendo unos trabajos Y que está esperando Para hacer una entrevista Ya general contigo La honorable Doña Raquel Jacobo de Cabral A quien queremos mucho Y quien nos llamó inmediatamente Que sabía Que venía para acá Esa señora Hay que atenderla bien ¿Cómo Raquel? Un besote para ti Mi amor Sútil la entrevista va contigo Aquí o allá Pero va Ella está resolviendo Asuntos laborales Exactamente Laborales Y por eso No está aquí en este momento Con nosotros Pero nada Ahora te toca a ti Seguirnos dando el tour De la señora cónsul Aquí ya recibe A todas las personalidades A todos los jóvenes Ay, pero es una foto de ella Sí, aquí está Con el presidente Leonel Fernández En esa foto Vamos a verla Vamos a verla Ahí está cuando Leonel era jovencito Eso fue en su primer cuateño ¿Verdad que sí? Se nota Y ella una muñeca Mi amor Una mega mami Una amistad De muchos años Tanto como presidente Fernández Como presidente Danilo Ay, señores Mi presidente Danilo Medina Señores Que es un hombre Tocado por Dios Y por eso Está haciendo las cosas bien Porque tiene Temor de Dios Y no piensa en él Sino en todos Y dejo la cosa ahí A ver Quiero decir algo Tú sabes que la señora Con su tula Con ese glamour Pero ella fue Candidata a Miss Universo en el 1990 Eso te iba a preguntar Que también me enteré de eso Que ella fue En Miss República Dominicana ¿En qué año? En el 78 Ay, yo no estaba nacida En esa época Sí, por eso es que No me acuerdo Yo estaba nacida Pero bella, hermosa Y espectacular Y conchale Vienen representados Aquí los dominicanos Con tremenda mujer Capacitada y hermosa Para que vean Que nosotras las mujeres Aparte de ser hermosas También somos inteligentes ¿Sí o no Juan? Porque doña Raquel No solamente vino a servir La comunidad dominicana De Montreal Sino también Ella vino a prepararse ¿Cómo? Ella estudió aquí Y estudió aquí Y no ha venido A perder el tiempo Además de entregarse A la comunidad dominicana Es decir que aquí Tenemos una mujer Que aparte de ser hermosa Inteligente Preparada Haciendo su trabajo Con calidad Porque está más que Capacitada Para hacerlo Miren ahí señores Uy Casi nada Tú ves Yo estoy siguiendo Los pasos A doña Raquel Claro porque yo también Quiero ser una mujer Súper culta Dímelo mi amor Mira aquí Aquí lo tiene La fundación Quisqueya Por la niña También le entregó Un reconocimiento Por su labor Por su educación Y aquí la liga deportiva Dominicana también También La cooperativa San Francisco de Asís También la virgen De la Alta Gracia Mira aquí Aquí Eso es aquí Sí, esa es la comunidad Que tiene que ver Con lo religioso O sea Todos los representativos De nuestra comunidad Han reconocido El trabajo laborioso De nuestra señora Consuelo Ven Ay te estoy diciendo Que me lleves suave Que soy gambá Dime cuál es la otra No vaya a ser que me caiga Tú sabes que ese día Vamos a tener La oportunidad De verte a ti Con un show Un opening Que tú no vas a hacer ¿Cómo? En YouTube Yo quiero que tú lo repitas Me va a dar Me va a dar el ataque Ay cuidado Cuidado Vengo para acá señores Te quiero hacer una pregunta Dime Ay qué fuerte ¿Qué es ahí? ¿Qué de zapato? ¿De pantalón? ¿De blusa? Señores Pero Kilimby no es fácil ¿Tú no me has casado? Sí, pero Te van a volar la cabeza Kilimby Yo no le subí nada Mi amor Yo nací con esto Papá Dios Me lo dio Una cosa mía Que en realidad Tú eres una mujer Que cualquier hombre Es capaz De llegar A casarse contigo Pero si no te hubiera casado Te hubiera propuesto ¿Cómo? Yo que me quiero casar Con un canadiense Tú eres dominico canadiense Me encantan los canadienses Por la cultura Porque son lindos Y un montón de cosas más Así que te voy a responder Yo soy 36D D De dedo Es fácil Porque si yo duermo contigo Y la almohada se me va a un lado Ahí tienes dos Desde puesto Señores Definitivamente Yo no pensaba Que le iba a pasar tan bien A mi llegada aquí A Montreal Gracias a toda La comunidad dominicana Representada Claro que está Por Don Juan Por Kilimby Y por las personas Que me han atendido Hasta el día de hoy La estoy pasando fenomenal Así que No se muevan de ahí Porque aún hay mucho más En la belleza sin día Desde Montreal Play hard Keep partying Like it's your job Eh